Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para la presentación de resultados del programa Punto Saludable. Preside esta ceremonia el señor Alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Saludamos la presencia en la mesa de honor de la licenciada Ana Giga Yamashiro, directora de la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saludamos la presencia de la licenciada en nutrición y dietética Sara Abu Zaba, conductora del programa Salud en RPP. Saludamos también la presencia de la licenciada Fabiola Jiménez Ramos, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores, señores directores, docentes, alumnos, representantes, padres de familia, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes a la licenciada Ana Giga Yamashiro, a la licenciada Sara Abu Zaba y a la licenciada Fabiola Jiménez, así como a nuestro gerente, el señor Carlos Contreras y a todos los demás funcionarios y personas involucradas con esta muy buena práctica de puntos saludables. Les doy la bienvenida al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, salón donde se realizan cosas muy importantes. Desde aquí salen cosas muy importantes y buenas prácticas y se formulan además políticas que buscan tener una permanencia en el tiempo para que sean políticas públicas sostenidas y que trasciendan a las personas. Hoy estamos acá para hacer una evaluación, una rendición de estos resultados de lo que se está trabajando. Hemos dicho en más de una oportunidad que si no tenemos una evaluación, una rendición, una medición de las cosas, todo puede quedar en el mundo de lo académico, en el mundo de lo que se desea hacer, pero verdaderamente ¿cuándo es que se crea valor público? Se crea valor público cuando tenemos un resultado que evidencia que había un impacto en la sociedad y que estas políticas o estas buenas prácticas que se están estableciendo han generado beneficios para la población. En Miraflores estamos trabajando nosotros cuidando que los dos rostros fundamentales de una gestión municipal siempre estén presentes. Me refiero al rostro de lo urbano, al desarrollo urbano, y al rostro de lo humano o el desarrollo humano. Y hoy lo que venimos a tratar, los puntos saludables en instituciones educativas, tiene netamente que ver con ese rostro humano, con ese compromiso de tener mejores ciudadanos, mejores seres, mejores personas, mejores miraflorinos, mejores peruanos. Esa es la razón de ser. Y hoy, como digo, rendimos cuentas, evaluamos y sobre la base de eso reconocemos también el buen trabajo que se ha realizado. Lamentablemente yo por razones de agenda solamente me voy a poder quedar en esta primera etapa de bienvenida, de saludo, pero le voy a pedir a Carlos que venga acá y que sea quien me reemplace. Porque Carlos Contreras, nuestro gerente de desarrollo humano, es quien impulsa estas políticas desde la Municipalidad de Miraflores. Mi agradecimiento a cada una de las licenciadas que hoy también forman esta mesa y además nuestro compromiso de seguir trabajando para tener una comunidad cada vez más saludable. Recuerdo en algún otro momento que ya nos hemos visto con muchos de ustedes, que hemos comentado que la Municipalidad de Miraflores tiene un compromiso para trabajar lo que es el deporte, para trabajar lo que es el no consumo de tabaco. Y hemos propiciado una ordenanza que también es muy positiva aquí en el distrito de que no deben haber espacios para consumo de tabaco. Y estamos también propiciando un tercer elemento que es muy importante, que es justamente la alimentación adecuada, saludable y que termina complementando estos dos elementos previos que hemos mencionado, de hacer deporte, de no fumar y de alimentarse correctamente. Quiero anunciarles también que para abril del año que viene, aquí en Miraflores, el Comité Olímpico Internacional hará una convención que se denomina Deporte para Todos, donde se tratarán muchas de las cosas que tienen que ver con la primera parte de lo que les acabo de mencionar. Es decir, el hacer deporte, el estar en movimiento, el estar en actividad. El deporte, acabamos de ver en los últimos días las Olimpiadas de Londres 2012 y muchos de nosotros nos hemos entusiasmado con esto, pero el deporte no es solamente para un grupo de élite, el deporte es para todos, desde muy niños hasta personas muy mayores. Y además, para todo tipo de personas con habilidades o sin habilidades, con discapacidades o no, todos tenemos que tender a hacer deporte y a tener esa posibilidad de tener una mejor capacidad saludable desde una perspectiva física. Hoy nos toca no tratar el tema del deporte exactamente, pero sí el tema de la alimentación que está obviamente muy vinculado a todas estas políticas que hemos mencionado. La alimentación sin duda es un tema transversal, siempre nos va a acompañar. Una buena alimentación tiene incidencias en todo, en un buen desempeño, un buen rendimiento, en la capacidad de estar alertas o no, etc. Y en ese sentido, el trabajo que se viene realizando con la participación de los distintos niveles de gobierno, con la academia, con los medios, es de suma importancia. Por eso, reiteramos nuestro compromiso, agradecemos el gran trabajo que viene realizando todo este grupo humano y la incidencia que hay en los puntos saludables de las instituciones educativas del distrito. Muchas gracias por su presencia y nuestro compromiso, reitero, siempre presente. Gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, que ha estado con nosotros brindando la bienvenida a todos los presentes en esta ceremonia de presentación de resultados del programa Punto Saludable. Vamos a agradecer su presencia y despedirlo con el aplauso de todos los presentes, por favor. Gracias. Pasa a conformar la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores. A continuación, señoras y señores, exposición de resultados del programa Punto Saludable en instituciones educativas en el periodo marzo a julio del 2012, a cargo de la señorita Roxana Morán del programa Punto Saludable. Muy buenas tardes, mesa de honor. Me es muy grato dirigirme a ustedes, a mi querido público presente, que ha sido encargado de poder realizar estas metas que ahora estamos presentando. Mis queridos directores y brigadieras de nutrición, me es muy grato presentarles los resultados. El programa Punto Saludable se inició en marzo con estas instituciones educativas. Once colegios fueron los elegidos para poder desarrollar lo que era la educación en nutrición. Seis colegios nacionales y cinco colegios particulares, donde la muestra tomada fue de mil ochocientos noventa y siete estudiantes. Para el diagnóstico nutricional, nosotros usamos lo que fue la antropometría, el peso y talla a los alumnos de primero a quinto de secundaria, la frecuencia de consumo a través de encuestas sobre el recreo y el hogar para alumnos de tercero a quinto de secundaria, y las inspecciones a las loncheras y kioscos escolares pertenecientes a nuestras instituciones educativas. Dentro de estas inspecciones y las herramientas que usamos para nuestro diagnóstico, pudimos encontrar lo siguiente. En el diagnóstico nutricional, encontramos que nuestros estudiantes del nivel primario y secundaria presentaban un 19% de sobrepeso y obesidad. 79% se encontraba dentro del diagnóstico normal y un 2% se encontraba debajo de ese diagnóstico. Dentro de las inspecciones de loncheras, nos encontramos con unas pequeñas sorpresas. Encontramos que los alimentos no saludables enviados tenían unos porcentajes interesantes. Como podemos ver aquí, el 27% llevaba gaseosas y néctares. El 28% llevaban golosinas y galletas dentro de los snacks no saludables. La presencia de las frutas, que son muy importantes para nuestros chicos, solamente se encontró dentro de las loncheras un 37%. Es decir, que nos enviaban estos alimentos en un 63%. Hay algo que nos llamó muchísimo la atención y es un punto muy importante que nosotros queremos resaltar. El expendio de frutas en kioscos. Nosotros realizamos inspecciones a cada kiosco que se encontraba en los colegios. Y nos dimos con la sorpresa que de las 11 instituciones, solamente uno vendía lo que eran frutas. Entonces, podemos ver en esta gráfica que solamente el 9% fueron los que se encargaron de expender frutas dentro de las instituciones educativas. Para esta problemática, el equipo de nutrición realizó diferentes actividades para poder cambiar un poco los porcentajes y poder mejorar la alimentación de nuestros chicos a través de la educación en nutrición. Primero, nosotros formamos lo que son los brigadieres de nutrición. Tuvimos charlas en los colegios en donde nos pudimos reunir con los directores que han sido nuestro gran apoyo, los profesores y pudimos exponerles la problemática de este problema nutricional. Aquí pudimos expresarle las cifras ya mencionadas y conversamos sobre crear pequeños líderes en cada salón que puedan ser la voz de la municipalidad dentro de los colegios en lo que es nutrición. Es por ello que se escogió para que nos ayuden a realizar las diferentes actividades y campañas que se han realizado durante este periodo de tiempo y poder acompañar a sus compañeros a este cambio de mentalidad. Siguiente. Una de las actividades que se realizó fue mi periódico Saludable. En esa actividad se pudo participar con algunos colegios en los niveles de primaria y secundaria, en donde cada niño se encargaba de motivar a su salón y poder conversar sobre lo que era la alimentación saludable en la edad escolar. Se realizaron diferentes periódicos murales a nivel de los colegios. A través de este banner, ustedes pueden ver la propaganda, y se realizaron por cada grado una exposición del periódico mural Saludable. Muchos de ellos se pueden ver identificados en las fotos, donde fue muy motivador poder ver a los chicos que nos explicaban un poquito de nutrición, que tuvieron que investigar en conjunto lo que era la alimentación saludable. Por expresarlos en estos periódicos murales y sentirse orgullosos de fomentar la nutrición. Siguiente. Los kioscos saludables. Los kioscos saludables también nos fue una tarea difícil. En estos pequeños kioscos tuvimos que hablar con los concesionarios y explicarles un poquito lo que era nutrición. Explicarles los valores que tenían los alimentos nutritivos, la importancia que era que ellos estén en la primera fila para que los chicos los puedan ver, y lo que tenían que sacar poco a poco, que era la comida chatarra. Nos ha costado mucho esfuerzo poder llegar a concientizarlos un poco y poder combatir un poco lo que son las marcas, si se puede decir, de comida chatarra, y decirle a los concesionarios que definitivamente esta actividad no solamente es para poder crear conciencia en los colegios, sino crear conciencia en la sociedad. Lo que queremos es que los chicos comiencen a comer saludablemente y puedan transmitir esto a sus casas, y cuando ya sean un poco más grandes, poder transmitirlos a diferentes generaciones. Siguiente, por favor. Otra de las actividades que se realizó y que tuvo mucha acogida fue mi campaña Mi Lonchera es Saludable. En esta pequeña campaña se capacitó a los profesores de cada colegio y les pudimos explicar lo que tenía que tener una lonchera saludable. Los grupos de alimentos, cómo tenían que apoyarnos a revisar las loncheras, y durante dos semanas nosotros nos encargamos de brindarles unas pequeñas cartillas, por favor, más adelante, unas cartillas como las pueden observar aquí, donde decía el nombre del alumno y 10 espacios donde podían colocar el tutor un sticker a la lonchera adecuada que traían los chicos. Los stickers están en la parte inferior. Cada día, con el apoyo de los profesores, se podía corroborar que en dos semanas los chicos pudieran traer las que son las loncheras saludables. Ese es el modelo de la cartilla llena. Siguiente, por favor. Nosotros brindamos alternativas a través de la página web sobre las loncheras saludables. Siguiente. Siguiente. Aquí pueden observar 20 alternativas que brindó el área de nutrición sobre las loncheras o los tipos de loncheras que debían de ver los chicos y apoyarlos a los papis a que puedan ayudarnos en esta campaña de concienciación. Siguiente. Fuimos el área de nutrición a cada colegio después de que terminaron las dos semanas a corroborar que se estaba haciendo un adecuado trabajo. Aquí tenemos el colegio Trilce, donde nosotros pudimos observar en el último día de la campaña que realmente se estaban cumpliendo, haciendo infecciones inopinadas. Siguiente, por favor. Este es un salón premiado que pudo tener la mayor cantidad de cartillas llenas. Ha sido un tipo de motivación que nosotros hemos brindado a los salones que pudieron cumplir el reto de que los chicos traigan lo que son las loncheras saludables. Los resultados. Para los resultados, nosotros hicimos inspecciones inopinadas de loncheras, inspecciones inopinadas de kioscos, para ver después de haber realizado estas pequeñas actividades, después de una semana o dos semanas en el mes de junio, nos fuimos a cada colegio a ver cómo funcionaban sin nuestra motivación, sin estar dentro de la campaña, sin estar dentro del concurso en mi periódico mural. Entonces, nosotros pudimos observar lo siguiente. Primero, en las inspecciones de loncheras, como lo presenté al comienzo, existía un 27% que enviaban gaseosas y néctares en las loncheras. En las inspecciones, nosotros pudimos observar que esto redució en un 14%, por lo cual, ahora los chicos, solamente el 13% llegaban estos tipos de alimentos. El envío de golosinas. Como lo mencioné anteriormente, el 28% llevaban este tipo de alimentos que no son considerados saludables. Después, en las inspecciones inopinadas, pudimos observar que esto redució en un 17%, en un 11% solamente son los únicos que siguen llevando estos alimentos. Nosotros vamos a seguir con las actividades para que poco a poco sigan disminuyendo los porcentajes y los chicos puedan seguir alimentándose saludablemente. Siguiente. El envío de frutas. Como lo mencioné, es un punto muy importante. Se ha llegado a concientizar en aumentar un 20% el envío de frutas en las loncheras escolares. Muy importante para el crecimiento de los chicos y que los padres se sigan concientizando de que las frutas son necesarias, los grupos de alimentos son necesarios en las loncheras. Siguiente. Hay un cambio sorprendente que pudimos lograr en los kioscos escolares a través de las pequeñas reuniones que tuvimos con los concesionarios. De lo que teníamos un colegio que solamente vendía frutas, hemos llegado al 100%. Los concesionarios nos referían de que al comienzo no podían vender mucho las frutas porque no eran aceptadas por los chicos, pero a través de esas pequeñas actividades hemos podido concientizarlos y van en aumento lo que es la venta de frutas en los colegios y eso es lo que se quiso llegar. Muchas gracias. Y a continuación, damas y caballeros, tendremos la presentación de actividades del programa Punto Saludable en instituciones educativas en el periodo agosto-diciembre del 2012, lanzamiento del programa Rojitos y Sanitos, a cargo de la señorita Lorena Saavedra del programa Punto Saludable. Muy buenas tardes, mesa de honor. Muy buenas tardes, autoridades presentes, estudiantes, directores. Muchas gracias por venir. Bien, como hemos visto, las cifras son muy positivas, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Las actividades que estamos presentando con el equipo de nutrición durante el periodo agosto-diciembre son las que siguen. Bien, en primer lugar, vamos a continuar generando espacios saludables. En este caso, en los colegios vendrían a ser los kioscos. Vamos a iniciar el pintado de los kioscos con motivos relacionados a una alimentación adecuada. Seguiremos capacitando a los concesionarios para que ellos impartan conocimientos adecuados sobre alimentación y se continuarán las inspecciones inopinadas. En el pintado de los kioscos, algo que debe resaltar es que va a estar presente siempre el decálogo escolar. Son 10 directrices que deben de seguir los alumnos. ¿Lo que sigue? Ok, este es un ejemplo de cómo va a estar presentado un kiosco. Este es el kiosco del Colegio Trilce. Próximamente va a lucir así. También vamos a presentar una lista de alimentos recomendados que van a tener un distintivo, que lo ven al costado, un sticker de producto saludable. Por ejemplo, dentro de las bebidas podemos resaltar los refrescos naturales como el emoliente propio de nuestro país, los cocimientos de cereales, avena, quinoa, lácteos con bajo contenido de azúcar, infusiones, entre otros. La alimentación saludable siempre debe estar acompañado de la mano, como se mencionaba más temprano, con una actividad física adecuada. Y qué más introducir la actividad física, qué mejor que mediante los juegos, algo propio de la vida del escolar. En estos recreos animados que ya han iniciado en julio con el Colegio Juana Larco, van a continuar durante los próximos meses. Seguiremos con la próxima institución educativa, que será el Colegio Sipión Yona. Lo que estamos buscando aquí es fomentar la incorporación de juegos tradicionales, que muchos de nosotros hemos vivido, nos hemos divertido con ellos, pero que por los estilos de vida, los niños ahora no los conocen, no los practican. Lo que buscamos es disminuir el sobrepeso, el sedentarismo, e incentivar así la actividad física. Acá están unos ejemplos de lo que ya hemos pasado en el Colegio Juana Larco. Las chicas se han divertido bastante, han realizado actividad física. Bien. Otra de las actividades que vamos a tener es la campaña Como Jugando. Estas dos palabras se mezclan, son un poco subjetivas. Y lo que buscamos es primero capacitar a los tutores de primaria para empoderarlos, que ellos conozcan bien sobre el tema de alimentación saludable y lo impartan a los chicos, pero de una forma diferente, no solo enseñándolo en un salón de clases, sino que durante unos pequeños minutos, durante el tiempo de tutoría, ellos realicen juegos relacionados con alimentación. ¿A qué sigue? Un ejemplo por acá, en el tema de alimentación balanceada, van a tener los chicos según niveles, según grados, un juego, por ejemplo, el pupi-alimentos, donde van a, como un pupi-letras, van a reconocer una lista de alimentos y los van a clasificar, luego, según corresponde al grupo de alimentos. Vamos a continuar con la capacitación de los brigadieres de nutrición. Para ello, hemos realizado una serie de concursos, actividades, donde ellos van a ser los líderes, como ya se mencionó, son los encargados, los portavoces de la municipalidad. Dentro de estos concursos, está el concurso Alimentos de Mi Perú, que se va a realizar con motivo de la Semana del Bienestar, que es del 16 al 21 de septiembre. Lo que estamos buscando es que los chicos reconozcan las propiedades de alimentos que si bien ya se han comenzado a difundir, no todos los conocemos, como por ejemplo, la quinoa, la kiwi-ya, la mash-wa, la que sigue. Y otro concurso es el de recetarios Armando Mi Lonchera. Aquí lo que queremos es que los mismos niños sean capaces de armar una lonchera, que ellos mismos sean creativos y que además incluyan alimentos que a ellos les gustan. No que a los papis nos conviene comprar o nos resulta más práctico, sino que ellos mismos tengan la autonomía suficiente de armar una lonchera que sea además de nutritiva que les guste. Bien, y las actividades de evaluación que se van a realizar durante noviembre serán la antropometría para buscar el diagnóstico nutricional según peso o talla, la frecuencia de consumo en el recreo y hogar que se inició también, la inspección de loncheras escolares inopinadas y finalmente la inspección de kioscos escolares. Nuestras metas, los compromisos que tenemos como municipalidad a alcanzar para finales de este año son disminuir del 27 al 7% las bebidas no saludables en las loncheras, aumentar del 37 al 60% el envío de frutas en las loncheras escolares, lo cual ya estamos muy cerca, pues estamos en un 57%, introducir en el 50% de colegios o juegos tradicionales con los recreos animados, pintar y acondicionar el 60% de los kioscos escolares con motivos saludables y finalmente lo que apuntamos es disminuir de un 19 al 16% el sobrepeso y obesidad en escolares del distrito de Miraflores. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora me toca hablar sobre la otra cara de la moneda. Si bien el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública ya casi en nuestro país, existe un problema mayor que muchas veces es dejado de lado o mal atendido en todo caso. Ese problema es la anemia ferropénica. Un problema que aqueja a diferentes estratos, no distingue niveles socioeconómicos ni tampoco áreas geográficas. Está presente en la costa, en la sierra, en la selva. Incluso en Lima tiene una alta prevalencia alrededor de un 40%. En niños de 6 a 35 meses está abordeando el 50% la anemia ferropénica. Algo que debemos de ser conscientes es de que estudios han demostrado que cuando más de un 40% de la población sufre de anemia, el 100% ya tiene un déficit de hierro. Así que pongámonos a pensar cuántos de nosotros tenemos niños de 6 a 35 meses en nuestro hogar que pueden estar ya sufriendo la anemia ferropénica. El objetivo de la municipalidad es disminuir la prevalencia de anemia en los niños menores de 5 años beneficiarios del programa Vaso de Leche de nuestro distrito. En las estadísticas de este año hemos encontrado que 4 de cada 10 niños de los beneficiarios del programa Vaso de Leche sufren de este tipo de anemia. Bien. En total nuestra población son 122 niños menores de 5 años. ¿Por qué es que hemos escogido este grupo? Pues la anemia si bien puede afectar a cualquier edad cuando comienza a afectar a partir de los primeros años de vida los estragos durante el paso de los años van a ser enormes. En un primer momento puede disminuir la atención el rendimiento escolar pero los problemas más serios van a ser cuando estemos en la etapa adulta. Pueden existir problemas de productividad va a haber menor rendimiento laboral con lo cual nuestro desarrollo se va a atrasar. El diagnóstico para realizar la base de datos la línea de base va a ser por métodos antropométricos diagnóstico según peso-talla toma de muestra de sangre un hemograma completo y el descarte de parásitos. Las actividades que se realizarán están acorde a tres ejes principales. Primero la intervención educativa con sesiones talleres directos a las madres la complementación alimentaria. Aquí lo que vamos a hacer es ir de casa en casa con chefs y nutricionistas mediante las actividades denominadas delivery chef para buscar que las madres implementen recetas novedosas que sean ricas en hierro fuentes de hierro y que las consuman. El tercer punto es el fortalecimiento de la organización local. Acá lo que vamos a hacer es crear líderes educadoras a las madres promotores incluso vamos a trabajar con los vendedores de productos cárnicos pues los alimentos de origen animal son la principal fuente de hierro que tenemos y el último punto va a ser los cuidados en la salud. Se va a trabajar de forma articulada el distrito de Miraflores con el centro de salud. Y nuestra meta final va a ser pasar de un 43% de prevalencia de anemia a un 10% final. Esto parece un reto casi imposible en nuestro país pues si bien han existido muchas intervenciones contra la anemia ferropénica ninguna ha tenido un éxito rotundo. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar de forma articulada con el centro de salud con los vendedores de los mercados con las madres de familia y con los niños. De esta forma vamos a tener un reto que parece casi imposible pero lo podemos lograr. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación las palabras de la licenciada Ana María Giga Yamashiro directora de la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Distinguida mesa de honor distinguidos participantes muy buenas tardes. Para mí es muy grato volver a este recinto luego de haber participado en el proceso inicial de este programa Punto Saludable. Me da mucho orgullo realmente saber que los futuros nutricionistas casi nutricionistas ya están poniendo en práctica todo el aprendizaje académico lo están volcando en la experiencia de vida en la experiencia del quehacer diario y me da mucho gusto que el municipio de Miraflores esté asumiendo con mucha responsabilidad su papel su rol como gobierno local de preocuparse por la salud de su población y en especial tratando de aplicar estrategias de prevención temprana para de esta manera permitir que todos los niños puedan tener sus mejores oportunidades de desarrollo. Desde la universidad nuestra función es buscar que los profesionales especializados en el tema de la nutrición y salud sean capaces de trasladar los aprendizajes las evidencias científicas a raíz de las investigaciones en acciones que puedan permitir que toda la población tenga acceso a un servicio seguro a un servicio de educación que les permita tener el conocimiento necesario y les permita luego elegir las opciones y desde ese lado el grupo el equipo técnico de nutrición que está ahora comprometido con el quehacer del municipio de Miraflores está desarrollando una estrategia muy importante que tiene que ver con los jóvenes estudiantes que se van formando todos reconocemos que las prácticas saludables de salud y nutrición se instalan ya muy tempranamente en los primeros años de la vida y eso quiere decir entonces pues que los niños de antes de la primaria los niños de la educación inicial serían los niños que con mayor garantía podemos pensar van a establecer esos patrones de alimentación importantes para su vida futura la etapa escolar es el otro grupo importante porque se van dando cuenta de cómo cada uno de ellos puede decidir sobre aquellas prácticas más saludables y no solamente eso puede influir en sus padres en su familia con lo que ellos aprenden en la escuela y lo que practican también las cifras que han mostrado las jóvenes que han expuesto Roxana y Lorena nos dicen que Miraflores aún siendo un distrito que se catalogó como un nivel socioeconómico medio para alto se encuentran dificultades en el tema del manejo de la salud y la nutrición un 19% de sobrepeso y obesidad en niños significa un problema de desequilibrio en lo que es la alimentación y las prácticas saludables en cuanto a ejercicio físico y otras rutinas del diario y el tema de la anemia nutricional por otro lado que refleja que hay dificultades en cuanto a saber seleccionar los alimentos que estamos ahorita utilizando en nuestra dieta diaria son puntos muy estratégicos los que se ha seleccionado para trabajar y consideramos que es una muy buena oportunidad para que el municipio realmente pueda mostrar cómo desde el nivel local las acciones puedan desarrollarse de una manera más integral el hecho de poder conjugar el tema de educación y salud son los pilares para que la población tenga acceso a una vida óptima de calidad óptima los resultados que están mostrando las jóvenes son bastante alentadores lo único que sí valdría la pena considerar es cómo generamos un mecanismo de seguimiento de tal manera que esta acción sea permanente en las escuelas como el gobierno municipal puede asegurar que existan los recursos tanto económicos como los recursos humanos técnicos que puedan seguir trabajando este proceso de tal manera que sea un programa permanente desde el gobierno municipal para que siempre haya esa conjunción desde el lado de la educación y del lado de la salud es la única manera cómo se puede ir formando esta base del desarrollo humano en cuanto a los resultados que ha estado mostrando Roxana en realidad son puntos porcentuales lo que han disminuido el bajar del 27 perdón del 37 a 13% ¿verdad? 27 a 13% el tema del uso de las bebidas son 14 puntos porcentuales lo que se ha bajado significa más del 50% de avance entonces esas son cifras muy importantes que resaltar pero como les digo el cuidado de ver cómo vamos a asegurar que esa cifra se mantenga en el tiempo y se siga disminuyendo como mencionó Lorena que quiere bajarlo a 7 ¿no? algo así y lo otro es estamos hablando se menciona el uso de llevar la bebida o aumentar el envío de las frutas pero ahora cómo aseguramos que los niños consuman esa fruta en el colegio y no haga que de repente lo cambien por el otro compañero con algún otro producto que prefieran entonces el tema educativo va a ser un tema clave el tema que el niño entienda por qué tiene que hacer este proceso de cambio de ciertos productos más saludables que otros la comprensión del estudiante va a generar esa aceptación y que lo haga ya como una práctica de vida una práctica saludable por sí misma un aspecto muy importante que quiero resaltar es este tema de la continuidad de este proceso de puntos saludables donde se incorpora capacitación o se fortalece la capacitación a los concesionarios de los kioscos que ya se había iniciado pero también con ese seguimiento y el otro tema de cómo los estudiantes pueden conversar y comunicar en sus hogares lo que están aprendiendo lo que están mirando de tal manera que exista este nexo todo lo que los jóvenes van experimentando en la escuela lo puedan comunicar en sus casas y eso se puede hacer como un seguimiento el estudiante el escolar es el mejor embajador de la promoción entonces si nosotros podemos hacer de alguna manera algún mecanismo para ver qué tanto han conversado estas cosas en su casa también puede ayudar a que esto pueda mantenerse y un punto importante tal vez como más distanciado es cómo se puede generar aquellas reuniones de reflexión y evaluación en docentes y padres de familia para ver cómo sus alumnos cómo los jóvenes están avanzando y cómo los jóvenes pueden devolver a ellos realizar reuniones educativas que esté a cargo de los estudiantes que ya vivieron este proceso educativo es bastante impactante lo hicimos alguna vez en algunos colegios de acá de Miraflores antes del centro de salud y es lo que a los padres les encanta ver que sus hijos le pueden transmitir a ellos lo que han aprendido ese es un punto que creo que es bastante impactante para los estudiantes y lo que quiero resaltar lo otro es cómo se está ahora integrando el tema de la nutrición y el ejercicio físico como una digamos una especie como de alianza que no debiera separarse y me da mucho gusto que hayan pensado en recuperar todos los juegos tradicionales que generaban mayor movimiento físico y hay que tratar de recuperarlos reconquistarlos para que los chicos ya no solo se dediquen a las maquinitas sino puedan saltar puedan correr puedan hacer más ejercicio en relación al tema de la anemia nutricional realmente es el otro tema estratégico dentro de los problemas de la nutrición a nivel de salud pública y lamentablemente tengo que comentarles que este es uno de los problemas más graves que tenemos no solo en Perú a nivel mundial lamentablemente Perú es uno de los más afectados entonces si el municipio tiene esa obligación de seguir fortaleciendo esta actividad de la prevención de la anemia nutricional pienso que los jóvenes están bastante prudentes en cuanto a sus metas para conseguir en este medio tiempo pero si es factible si se hace un programa integral como lo están planteando si es factible en medio año ir mirando que las cifras de la anemia se pueden ir reduciendo entonces solamente felicitar a todo el equipo técnico de nutrición felicitar al municipio por este empuje que le está dando a este tipo de programas y solamente me queda volver a felicitarlos y empujarlos a que sigan con toda esa fuerza en este trabajo porque realmente lo que se necesita es mucho empuje mucho empeño y que podamos involucrar a más actores de los que están presentes a nivel de todo el municipio de toda la jurisdicción del distrito agradecer a todas las empresas a los que son concesionarios de los kioscos porque también demanda un esfuerzo para ellos pero también es importantísimo que sepan que es una inversión para ellos mismos el hecho de poder contribuir a que los niños puedan ser más saludables entonces podemos mostrar estos temas como ejemplo de trabajo conjunto tanto de los docentes de los directores de las escuelas quienes son los que autorizan que pueda ser posible todo este trabajo los mismos estudiantes cuya presencia acá significa el interés que están poniéndole las ganas y el personal técnico que tiene esa capacidad de poder dirigir muy inteligentemente toda esta propuesta y de paso también bueno la coordinación general que está a nivel del municipio distrital que sin ese apoyo y sin esa decisión política de empujar estas actividades no pudiera ser posible muchas gracias el agradecimiento a la licenciada Ana Giga Yamashiro directora de la escuela académico profesional de nutrición de la universidad nacional mayor de San Marcos a continuación señoras y señores hace uso de la palabra la licenciada Fabiola Jiménez Ramos directora de la red peruana de alimentación y nutrición buenas tardes les traigo el saludo de la red peruana de alimentación y nutrición para los que de repente todavía no nos conocen nosotros somos una red privada de profesionales de ambas áreas tanto de alimentación como de nutrición que venimos trabajando hace ocho años y en octubre cumplimos ocho años de trabajo en esta área tan apasionante como es el área de nutrición en primer lugar quisiera felicitar al doctor Carlos Contreras que él es gerente de desarrollo humano de la municipalidad de Miraflores y a todo su equipo a nuestras próximas colegas también a todo el equipo de internas de nutrición que con toda su pasión y su entusiasmo han hecho posible los resultados que hoy día nos muestran que son frutos de seis meses de intenso trabajo el primer punto que yo quería destacar era justamente lo valioso que tiene porque de repente nosotros hemos escuchado que otros municipios también están trabajando el tema y escuchamos ya por todos lados el tema de escuelas saludables de loncheras de kioscos y yo quería resaltar el trabajo de la municipalidad de Miraflores porque ellos han intentado desde el inicio del programa plantearse las cosas de una forma muy técnica muy académica y por eso es que nos pueden mostrar esos resultados el tema de contar con cifras de que esta tarde ellos nos puedan compartir cifras es algo sumamente importante porque todos yo creo que no hay ninguno en la sala que estemos convencidos a estas alturas del partido de que la promoción de la salud es una de las estrategias más importantes de salud pública el problema en todo caso para la gente que trabajamos el tema de promoción de la salud hace muchos años es justamente que tenemos dificultades en mostrar la efectividad que tiene esta importante estrategia de salud pública porque son procesos largos entonces se ha mencionado inclusive el alcalde mencionaba una palabra que yo considero que es clave y es el tema de sostenibilidad o sea no nos podemos dormir acá en nuestros laureles perfecto tenemos que aplaudir los resultados pero como mencionaba también la licenciada Ana María Higa la gran pregunta es cómo hacemos para mantener esto en el tiempo y mantenerlo con el mismo entusiasmo mantenerlo con las mismas fuerzas cómo hacemos sostenible esto en el tiempo inclusive el programa Punto Saludable yo creo que los beneficios de este importante programa deberían continuar en el tiempo independientemente del alcalde por ejemplo porque está demostrando que es un programa que tiene unos resultados bastante buenos ahora también creo y esto para el equipo de repente para que lo discutan yo creo que hay unos impactos muy interesantes en términos también de la comunidad educativa ahí hay una riqueza de resultados a qué cosa me refiero que justamente los niños con su entusiasmo van a las casas y están contagiando a los padres de familia entonces de repente podríamos encontrar ahí de repente no sé si con una encuesta o con una visita domiciliaria no sé cómo medir también en estos resultados que yo considero que sí se están dando hay unos impactos interesantes también en la comunidad educativa y también en los profesores yo los felicito realmente a los profesores que hayan venido esta tarde esto demuestra su dedicación a veces de repente con dirigentes no tan apropiados uno así reniega un poco a los profesores pero yo quiero darles un aplauso a su labor tan importante y quería decirles algo muy interesante en nutrición y es que en nutrición así no nos guste la mayor enseñanza es con el ejemplo entonces los profesores también se tienen que comprar el pleito de comerse sus frutas de cambiar modificar un poquito de repente los hábitos que de repente a veces hemos tenido arraigados por mucho tiempo que son de repente inapropiados hay un resultado en especial de los que se han presentado y es el de kioscos saludables ese es el resultado que más me ha impactado a mí que menciona el expendio de frutas en kioscos escolares antes y después del programa y se ha pasado de 9% a 100% y entonces yo quería resaltar algo que es muy importante desde el punto de vista de promoción de la salud y es el tema también lo mencionó el alcalde es el tema de las políticas públicas saludables entonces ¿qué cosa es lo que sucede ahí? cuando nosotros nos menciona la palabra política nos asustamos y pensamos que se la tiene que dar el presidente el congreso de la república qué sé yo y es muy importante no sé si nos acompaña directores de escuelas ojalá que sí algunos directores nos acompañen y esto yo quería rescatar se han logrado estos resultados por la decisión política que han tenido estos directores de decir en mi escuela en la escuela que yo estoy dirigiendo se van a vender frutas de todas maneras y vamos a cerrar las puertas a la chatarra entonces este resultado no solamente es un resultado educativo ni de comunicación porque yo puedo hacer mil afiches mil volantes y todo pero si no hay la decisión política de los directores no se hubiera logrado este resultado tan espectacular que tenemos esta tarde me encantan también las actividades que se están planteando en los seis próximos meses y por ejemplo el programa Rojitos y Sanitos me parece sumamente interesante porque también como lo dijo Lorena recordemos que cuando estamos hablando de la situación nutricional en el Perú nuestra situación es complicada entonces hablábamos de las dos caras pero de la misma moneda entonces tenemos problemas de sobrepeso problemas de obesidad que por lo tanto nos van a llevar a enfermedades crónicas pero también tenemos problemas que no hemos podido solucionar y yo creo que una deuda pendiente que tenemos es el tema de la anemia entonces no les podemos pedir a todos los niños que nos acompañan de repente no les pedimos pedir los docentes oye despiértate hijito no te duermas a las qué sé yo a las siete de la mañana en un horario que el chiquito está cabeceando y cabeceando sácate buenas notas despiértate eres flojo no sé qué entonces no sabemos si de repente este niño tiene anemia que de repente es una gran posibilidad entonces hay que actuar y yo creo que este programa desde el enfoque de promoción de la salud va a ser un programa sumamente importante la evidencia científica lo que nos dice es que justamente lo que tenemos que promover ya se ha mencionado en la exposición son los alimentos ricos en hierro de origen animal y ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos ahí está la mayor evidencia y solamente por ese camino vamos a poder revertir los resultados finalmente quisiera reiterar mi agradecimiento nosotros como institución tenemos un trabajo ya de hace varios años en alianza estratégica con la municipalidad de Miraflores inclusive hemos tenido la oportunidad en años pasados de ser consultores para la municipalidad de poder fortalecer las competencias de los equipos de salud de la municipalidad de Miraflores en términos de promoción de la salud y de nutrición por ejemplo y actualmente también es interesante nosotros trabajamos el tema de programas educativos tenemos uno de alta especialización que es el de nutrición pública y alimentación saludable y gracias a la alianza estratégica que tenemos con la municipalidad hemos ofrecido medias becas para que las internas puedan seguir preparándose en estos temas tan importantes la invitación está abierta inclusive los niñitos que ahora están con la tecnología muy muy avanzados los invito tenemos un fanpage que es una página que se pueden hacer fan en facebook de la red peruana de alimentación y nutrición y pueden encontrar ahí artículos los y novedades todo el tiempo muchísimas gracias por su atención muy bien agradecemos la participación también de la licenciada Fabiola Jiménez Ramos directora de la red peruana de alimentación y nutrición a continuación las palabras de la licenciada en nutrición y dietética licenciada Sara Abuzabá conductora del programa radial salud en RPP gracias bien buenas tardes a todos un saludo muy cordial a la mesa honor y muy especialmente al doctor Contreras gracias por la invitación y por supuesto a todos ustedes que están presentes que desde ya el hecho de venir sobre todo tantos niños muestra el interés y la preocupación que pueden tener por su salud por su nutrición en realidad cuando uno trata de lograr cambios en las personas yo todos los días intento hacerlo a través de la radio no es tan fácil definitivamente no es fácil y lo que nos han podido presentar el día de hoy en este proyecto no solamente es una serie de esfuerzos de intereses de creatividad y de pensamiento sino de todo un equipo integral que en realidad en poco tiempo ya está logrando resultados cosa que si de pronto lo vemos a un nivel mucho más grande mucho más general incluso tal vez a nivel país es un tema que hasta ahora no se encuentran los resultados suficientes y ni siquiera esperados y acá la gran pregunta de pronto es ¿por qué? ¿por qué un país que puede contar con profesionales que pueden ser muy capacitados muy eficientes con una población tanto de grandes como de chicos que estoy segura que si les interesa su salud si les interesa salir adelante no se logran estos cambios y es que pienso que una de las cosas o una de las herramientas que nos permite hacer todo esto en primer lugar es la información y la información nos viene desde diferentes lugares hay una de las cosas que yo quisiera resaltar y es justamente el tema de los expendios de las frutas que también ya lo habían mencionado justamente Fabiola que es uno de los datos que a ella más le había impactado y tal vez con ese ejemplo un poco podemos graficar tal vez y entender cómo un proyecto que todavía es pequeño tiene dos mil alumnos dentro de su muestra pero son muchísimos los alumnos que están dentro de Miraflores puede tener un impacto palpable a corto plazo que dicho sea de paso entre paréntesis quisiera agregar sobre todo acá a los profesionales que están haciendo este estudio conocer si estos datos no solamente van a ser sostenibles sino que verdaderamente van a poder trascender en el tiempo y eso significa estar convencido como alumno como padre como profesor que lo que estoy haciendo está bien y no solamente es por el sticker que quiero ganar como clase ¿verdad? que eso es algo que también se debe medir y es que ¿qué nos contaba acá? me parece que Lorena no estoy segura si fue Lorena o Roxana una de las dos que nos decía que cuando se acercaron donde las personas que vendían los kioscos los concesionarios y les decían vendan frutas o ¿por qué no venden frutas? y ellos decían bueno, es que los chicos no nos piden se nos va a quedar ahí la fruta ¿no? entonces empezaron a ir por otro lado ustedes a través de sus charlas a través de sus motivaciones han creado una demanda de tal manera que la fruta se hace un producto interesante para el comerciante que vende dentro de los kioscos y además han utilizado otra herramienta que es justamente la información es decir tenemos acá todo un ciclo que de una forma pequeña se pudiera trasladar a muchas otras áreas de la salud donde los cambios de hábitos se hacen necesarios si bien es cierto la fruta tal vez aparentemente en las escuelas no eran tan interesantes lograron que fuera interesante porque les explicaron a los niños lo importante del consumo de frutas explicaron a los profesores por qué es necesario que ustedes transmitan esa información y le dieron la información adecuada y no solamente eso sino que lograron que los niños convenzan a que sus padres les envíen fruta a los chicos en las loncheras entonces si se dan cuenta es todo un circuito de actores que participan y que se benefician de alguna manera porque quien vende en los kioscos no debería ser su principal motivación poder tener un lucro de esto pero si con el tiempo estoy segura que va a poder comprender lo importante de toda esta transformación ¿verdad? entonces yo pienso que tal vez en este ejemplo si nos puede dar muchas luces de cómo poder lograr grandes cambios que van a ayudar mucho a nuestra población yo estoy segura que los chicos que están acá al menos alguna idea tienen de por qué mejor es una fruta que tal vez una galleta por qué mejor va a ser tomar un emoliente que una bebida gaseosa o un jugo de fruta que me viene envasado que tiene los muñequitos tan lindos que nos encantan ¿no? entonces van a empezar a aprender que su nutrición es importante para que crezcan sanos fuertes y el día de mañana tengan todo el éxito que ustedes necesitan entonces un poco tal vez lo relevante que yo quisiera comentar en estos minutos que tengo es decir que lograr cambios sí se puede pero que no es fácil que hay que llegar a las rutas por las rutas mejor dicho adecuadas con la información importante y hacer que cada actor se sienta partícipe y que tenga además un beneficio como lo han tenido todos estos actores un punto importante relacionado al tema de la información y a lo que es la creación de demanda permitiendo todos y cada uno de nosotros cuando llegamos a nuestras casas con una publicidad muy grande que le llega especialmente a los niños y es una publicidad que ustedes padres de familia profesores tienen que lograr decodificar y transmitirle a sus niños el verdadero mensaje porque el niño es muy fácil de aprender y es muy fácil de comprender y es muy fácil de ser manipulado pero cuando uno tiene al lado un padre de familia que está atento y que está consciente de qué cosa está viendo escuchando el padre en este caso en relación a la alimentación va a poder enseñarle a poder elegir mejor y tal vez con el tiempo las normas que son a veces obligatorias y que pueden ser que pueden tener de pronto muchos puntos de vista diferentes tal vez ya no sean necesarios porque en casa hay un padre de familia que le enseña a su hijo qué cosa es bueno y qué cosa es malo y que el padre de familia en este momento tiene la decisión y el deber de elegir lo mejor para ellos cuando ellos sean grandes podrán elegir pero en este momento ellos están totalmente desprotegidos entonces actividades como estas que incluyen la información la capacitación y la premiación a través de estas motivaciones entonces sí se pueden lograr hacer estos cambios entonces yo creo que esto es una tarea de todos la municipalidad de su parte en realidad sí tengo que felicitarlos profundamente porque lo que están haciendo es algo que muchos gobiernos deberían hacer a nivel regional y de la mano con sus municipalidades si esto se logra y se va manejando si este este trabajo que ustedes están haciendo se logra culminar y se toma la ruta adecuada por hacerlo sostenible es un proyecto excelente para poderlo replicar en otras municipalidades acá en Lima y luego a nivel regional con cada problemática individual que va a tener su zona incluso con los alimentos y las tradiciones culinarias que puedan tener en ese momento yo veía una de las láminas sobre las diferentes muestras de lonchera y una de las cosas que me llamó la atención es que todos eran sándwiches con pan no sé si se dieron cuenta pan con diferentes tipos de relleno que por supuesto es una excelente opción es una opción saludable tenemos muchos tipos de panes pero a modo de sugerencia a pesar de que Lima está muy concentrada de gente muchos tal vez la mayoría vienen del interior del país y traen consigo sus tradiciones culinarias entonces no nos olvidemos que el pan no es la única fuente de harina o de carbohidrato que va a estar incluido en la lonchera pensemos por ejemplo en el camote en el choclo en el maíz que son también alimentos saludables buenos y que nos van a dar el aporte necesario mejor incluso que un pan bueno muchísimas gracias a todos por su atención es un gusto verdaderamente estar con ustedes sigan adelante chicos ustedes niños sobre todo sigan adelante y este trabajo que está haciendo la municipalidad con ustedes no lo sientan como una cosa chiquita verdaderamente aprendan escuchen aprovechen ese tiempo porque es lo que ustedes necesitan para poder crecer sanos y fuertes que es muy importante gracias nuevamente el agradecimiento la licenciada en nutrición y dietética Sara Abusabad conductora del programa salud en RPP y para la presentación de la premiación de ganadores del concurso mi periódico mural y lonchera saludables queda con ustedes la señorita Gaudi Valdivia Asensios del programa punto saludable buenas tardes a todos los presentes ha llegado el momento que todos esperaban han venido el día de hoy para recibir el reconocimiento a su gran labor quiero comenzar agradeciendo a los padres de familia que han hecho posible que este este día los niños estén tan emocionados y felices sobre todo porque han inculcado en ellos no el trabajar por un premio sino trabajar por su salud y eso nos lo han mencionado muchos padres de familia los últimos días que hemos estado yendo a los colegios para invitarlos este día en esta oportunidad debido a que hay bastantes bastantes niños padres y bastantes autoridades presentes vamos a hacer mención a los colegios ganadores y premiación a los brigadieres ganadores del periódico murales para ello voy a pedir fuertes aplausos para cada uno de los salones que voy a mencionar y comienzo con el aula de primero A de Andrés Bello fuertes aplausos para este salón para cuarto B de Mater Purísima para los alumnos para los profesores para los padres para el aula segundo I de Juan Alarco de Danmerd que está presente para el cuarto A del colegio Adventista fuerte aplauso por favor para cuarto puntualidad del colegio Trilce fuertes aplausos para el aula segundo B del Sipión Yona está presente aplausos para ellos para tercero B de Manuel Bonilla igualmente un gran reconocimiento para tercero A del Rebeca Carrión fuertes aplausos están presentes los alumnos y los padres segundo grado del Espíritu Santo aplausos para ellos para primer grado de Osana colegio Osana un apoyo indudable y para terminar para primer grado de IEI Municipal Santa Cruz un aplauso fuerte cabe resaltar que esta institución educativa que es de inicial ha trabajado con nosotros con su cuna de un añito hasta cinco añitos y han respondido de una manera excelente porque ellos ya han venido trabajando desde el comienzo desde el año pasado incluso y hemos visto excelentes resultados y es lo que nosotros queremos lograr con todas estas aulas que han dado excelentes resultados todos ellos han sido los ganadores de la campaña Milonchera Saludable y serán acreedores de los Frisbees que nosotros vamos a ir a dejar en persona esta semana sus instituciones como les digo debido a que si ahorita lo entregamos nos vamos a desordenar un poco continuamos con la premiación de los brigadieres de nutrición para el concurso periódico mural saludable para ello si voy a hacer mención del tutor responsable el aula ganadora y el brigadier de nutrición que se va a hacer acreedor a una beca deportiva además un paseo de Mirabús y entradas al museo Largo para el colegio Andrés Bello el aula ganadora es sexto de primaria con su tutora Alejandrina Aranda invito a Joaquín Corzo González por favor al escenario está presente Joaquín o a la tutora responsable del aula de sexto de primaria bueno si no se encuentra presente seguimos con el colegio Mater Purísima invito a Giovanna Divagio Quintana Mater Purísima un aplauso por favor para ella mención a su tutora Teresa Romero del aula cuarto B de primaria adelante aplausos por favor esta alumna en compañía de todos sus compañeros elaboraron un hermoso periódico mural por ella es acreedora de este premio de parte del municipio asimismo invito al alumno Andrés Fuentes Díaz de quinto de primaria del colegio Trilce fuertes aplausos para él al escenario y un agradecimiento especial a su tutora Lourdes Carrillo por su incondicional apoyo incondicional trabajo con estos chicos nosotros hemos sido en varias oportunidades en el colegio muchas mucho apoyo por parte de la directora a quien estamos eternamente agradecidos un trabajo excepcional también del mismo modo quiero invitar a Claudia Rojas Caballier del primero sede secundaria del colegio Trilce aplausos para ella por favor un especial aplauso también para su tutora Caterin Ramos fuertes aplausos un excelente periódico mural en este colegio expusieron los chicos se disfrazaron vinieron con terno trajeron diapositivas en powerpoint nos prepararon ensaladitas nos prepararon de todo un fuerte aplauso para ellos quisiera invitar a Nina Aldava de quinto B primaria del colegio Sipion Yona o algún representante del colegio Sipion Yona está presente el tutor o la directora Amparo Cóndor a ver ahí está presente adelante por favor en reconocimiento al alumno a la alumna Nina Aldava adelante un fuerte aplauso si también se encontrasen los alumnos Estefany Barturé Arianna Lazo o Aris Carrasco por favor acercarse fuerte aplauso por el colegio Sipion Yona muchas gracias ahora con el colegio Manuel Bonilla quisiera invitar a Iván Damián Rivero del cuarto B de primaria Iván Damián Rivero ahí viene fuertes aplausos para él a su tutora Rita Gutiérrez a la representante a la profesora fuertes aplausos un salón que incluso hasta nos declamó declamó para ganar ganar este este preciado triunfo por decirlo así todos los niños han trabajado muy duro han trabajado excelente y aquí podemos ver los resultados fuertes aplausos al colegio Espíritu Santo quisiera llamar a Alejandra Grados Linares de sexto de primaria con la profesora Paola Martínez Tapia adelante por favor fuertes aplausos y a Joel Roca Bedón ¿se encuentra presente Joel? perfecto aplausos para ellos por favor ganadores del primer año de secundaria y sexto grado de primaria un agradecimiento al director también por todo el trabajo que ha venido realizando con los chicos las oportunidades para realizar las charlas fuertes aplausos para ellos se lo merecen y para terminar seguimos esta noche hermosa con el colegio Osana quisiera invitar a la madre Giovanna Talledo Ordóñez con sus representantes de quinto de primaria Diego Briceño Samaniego y en cuarto año de secundaria Nicole Salazar Rodríguez fuertes aplausos por favor es hermoso es hermoso ver como los mismos profesores educan a los niños y forman valores no solamente los padres los profesores se han convertido en este momento en nuestros aliados más importantes porque son ellos quienes transmiten la información que nosotros queremos dar a conocer muchas gracias a todos los niños que están presentes muchas gracias a todos los jóvenes que han hecho posible que estas campañas se lleven a cabo fuertes aplausos por favor para el colegio Osana y para cada uno de los colegios agradecerles inmensamente sabemos que el día de hoy se premió a los brigadieres pero en realidad es premiar a todos nosotros vamos a darles en reconocimiento el diploma a los salones ganadores porque en realidad todos los niños han participado y han demostrado este este empeño y este este trabajo indudable muchas gracias hasta luego gracias señoras y señores para cerrar esta ceremonia de presentación de resultados del programa Punto Saludable queda con ustedes el doctor Carlos Contreras Ríos gerente de desarrollo humano de la municipalidad de Miraflores recibámoslo con un fuerte aplauso por favor muchas gracias este nada más agradecer a todos los presentes porque este logro de los resultados se debe al empeño y al empuje que le ponen los niños que le ponen la familia para poder cambiar los estilos de vida dentro de Miraflores vamos a incorporar las recomendaciones que nos han hecho los invitados el día de hoy yo les pido que sigamos acompañando este proceso probablemente en diciembre a finales de este año estemos también teniendo reuniones de resultados no solamente de lonchera y kiosco sino también como hemos mejorado el nivel de anemia en el caso de los niños menores de 5 años muchas gracias por su participación gracias gracias a todos por su asistencia a esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Vélez alcalde de Miraflores agradece a todos ustedes su presencia muy buenas tardes gracias 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 gracias